¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Hola, hola, hola. He vist aparèixer, se haurà de dir, no sé si se limpia les dues. Sí, mira, sí. Just aquí a sota l'escenari n'hi ha 12 que van a venir aquí. Aquest any seria la inscripció prèvia. Ja tenim 12, 12 separetes de les quals vosaltres heu d'escollir les 3 camins de l'arri. Les 3 per 3. Noi,bourne. Oh, all wheels! Yeah, yeah. No AREme! Allons. Hi! Es estamos amigos. Familiens ur Flexifilah de!! El chafaraz hasta la cañira, todos los guapos están locos. El chafaraz hasta la cañira, todos los guapos están locos. El chafaraz hasta la cañira, todos los guapos están locos. El chafaraz hasta la cañira, todos los guapos están locos. El chafaraz hasta la cañira, todos los guapos están locos. El chafaraz hasta la cañira, todos los guapos están locos. Ya está, ya está, ya está. 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 Ya está. Ya está, ya está. Ya está, ya está.